Bienvenido a tu canal 1, 2, 3, Aprende Más. En este video vamos a conocer los elementos fundamentales de la geometría. La geometría es una rama de la matemática que tiene por objetivo estudiar las figuras geométricas, sus propiedades y características, independientemente de su tamaño. Veamos algunos conceptos elementales. Punto. La marca de un lápiz, lapicero o una tiza nos da la idea de punto. Se nombra con una letra mayúscula. Veamos un ejemplo. Recta. Es una sucesión de infinitos puntos en una misma dirección. Se nombra con una letra minúscula o dos letras mayúsculas. Veamos. Segmento. Es una parte de la recta que tiene por extremos a dos puntos. Su medida se expresa en unidades de longitud. Por ejemplo. Plano. La superficie de una pizarra, del piso o de una mesa, estas superficies nos dan la idea de un plano. Un plano no tiene límites ni espesor. Se le nombra con una letra mayúscula. Semirrecta. Sobre una recta se toma un punto A. Este punto divide a la recta en dos partes. Cada parte se llama semirrecta y no se considera al punto A. El punto A se llama origen o frontera. Sobre una recta se toma un punto A. Este punto divide a la recta en dos partes. Cada parte se le llama rayo y se considera el punto A. El punto A se le llama origen. Si te ha gustado este video, te invito a que me regales un like. Y si te gusta nuestro canal, pues también te invito a que te suscribas. Que tengas un excelente día.